Con 8 nominaciones, J Balvin parece encaminarse a convertirse en la gran figura de la 19ª edición de los Latin Grammy, que se entrega en el jueves 15 de noviembre, desde en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, desde las 20,30, transmite en vivo TNT. Sin embargo, el cantante colombiano es sólo uno en una extensa lista que incluye a la ascendente Rosalía como candidata en cinco categorías de los premios que entrega la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, seguida por Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Cani García y el David Aguilar, los cuatro con cuatro posibilidades. Latin Grammy 2018 El uruguayo Jorge Drexler y la mexicana Natalia Lafourcade, ambos con cuatro nominaciones, serán dos de los artistas que le pondrán música a la ceremonia de entrega de los Latin Grammy 2018, y ya estuvieron ensayando en Las Vegas. Cortesía de la Academia Latina de la Grabación, Ethan Miller, Guairey Machs.com Derecho de Autor 2018 En tanto, la presencia argentina se traduce desde la previa en el cruce posible con Dante Spireta o Rafa Arcaute el primero, nominado en dos categorías, y el segundo con aspiraciones a su tercer Grammy como productor en el lobby del hotel. En el paso relajado de Santiago Motorizado compite en un rubro esquivando mesas de juego en el breve paso de Fito Páez va por dos gramófonos por la ceremonia de entrega de los premios especiales para darle el suyo a Horacio Malvicino. Axel, los pericos, Nahuel Penisi y Bambi también forman parte de una legión argentina que aporta, además, a la lista de nominaciones nombres como los de los tangueros Daniel Vinelli, Rodolfo Mederos, Miguel Pereiro, Omar Moyo y el cordobés Pedro Giraudo, más los de Richard Coleman, Adrián Yalles y Gustavo Borner, entre otros, Fito Páez. Nominado en dos categorías, entregó el martes el Premio Especial del Consejo Directivo de la Academia Horacio Malvicnino. Foto by Eric Hammison, InVision, AP, Newsletters, Clarín con fidelidad a la tradición, la ceremonia tendrá su alfombra roja, y una gran cantidad de shows de los que participarán, entre otros, Mark Anthony, Bad Bunny junto a Will Smith, el multinominado J Balvin, el uruguayo Drexler junto a la mexicana La Furcade, Carlos Vives, Cani García y Sebastián Yatra, entre muchos otros artistas que desde el lunes transitan por esta ciudad. La previa también tuvo sabor argentino, durante la entrega de los premios especiales, llevada a cabo el martes en el Hotel Four Seasons, donde el guitarrista, arreglado y compositor Horacio Malvicino fue galardonado con el premio del Consejo Directivo de la Academia, que también reconoció a grandes de la música latina como Chucho Valdés, Wilfrido Vargas, Erasmo Carlos y Diango, entre otros, para mí, este reconocimiento tiene un gran significado, porque en general se reconoce siempre al cantante, y yo veo Por ejemplo los directores o los que escribimos música, como yo, que he hecho tantos arreglos que he estado recorriendo todo el mundo durante 30 años tocando con Piachola, no siempre somos tenidos en cuenta, dijo el músico a Clarín, antes de entrar en el salón donde Fito Paez le entregó su gramófono, Axel, con su álbum. Ser, también será protagonista de la noche de premiación de los Latin Grammy, el jueves desde las 20,30, en Las Vegas. Foto, Fernando de la Orden. Además, ayer, para la versión de papel, la banda Maná tuvo su gran noche al ser reconocida como Persona del Año, por su aporte más allá de lo estrictamente musical, sirviendo a acciones solidarias, comunitarias y relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Foto, Fernando de la Orden. 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 ¡Gracias!